El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está trabajando en la colocación de 250 hidrantes nuevos en la región Brunca, proyecto que se concretará durante este año y el 2018. Pero ¿cómo se define la ubicación y dónde se tienen que colocar más? Brian Campos, quien es bombero en la estación de Pérez Celedón, nos explica algunos puntos importantes que son valorados y nos aclara dudas al respecto. Hacen evaluación de los sitios. Tenemos buena relación con el AIA, con estos proyectos, y uno de los puntos importantes en la colocación es, primeramente, ir con ellos, definir bien el día y la hora para hacerlo de la mejor manera. ¿Qué buscamos estratégicamente? Que esté el mayor número de viviendas en un barrio, que hayan escuelas, que hayan colegios. Estructuras grandes, ¿verdad? Que se puedan proteger con el uso de los hidrantes, ¿verdad? Diámetros de tubería. También va relacionado con la tubería, ¿verdad? La tubería tiene que ser de un diámetro superior a 4 pulgadas. Si la tubería no cumple, entonces lo mejor es cambiar la tubería antes de poner el hidrante, ¿verdad? Como lo que se está haciendo ahorita, que se están cambiando los diámetros. Correcto, lo que se está haciendo es cambiando diámetros, ¿verdad? Subiéndole el caudal a la tubería, para que a la hora de colocar el hidrante sea efectivo, y no solo sea nada más poner un hidrante por ponerlo, ¿verdad? ¿Uso del hidrante? El hidrante tiene muchos usos, ¿verdad? Nosotros lo que lo usamos es más que todo para el abastecimiento de unidades. Como en Pérez de León tenemos la dicha de tener dos unidades, ¿verdad? Una unidad va a estar directamente en la tensión del incendio y la otra unidad va a estar en el abastecimiento de agua, para esa unidad y para el incendio como tal, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una emergencia y no hay un hidrante? Bueno, ya esas son estrategias en el lugar, ¿verdad? En el sitio. No hay un hidrante, pero normalmente lo que se hace es que una unidad se queda con el incendio, cada unidad tiene mil galones de agua, ¿verdad? Entonces tratamos de utilizar esos mil galones de la forma más efectiva, y la segunda unidad va a tener que buscar un hidrante o un afluente de agua, lo más cercano al hidrante, ¿verdad? Ya esos tiempos que perdemos, ¿verdad? Si no hay un hidrante cerca, pero son parte de las condiciones que pueden llegar a pasar. No parquearse cerca de un hidrante. Pasa por una cuestión de cultura, ¿verdad? El tico tendemos a ser muy relajados, ¿verdad? En lo que es cuanto a parqueo y simplemente donde hay un espacio nos parqueamos y ya, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso y ojalá hacer la cultura, ¿verdad? Que donde hay un hidrante simplemente no se pueden parquear porque uno no sabe en qué momento lo puede utilizar. Con este proyecto de colocación de nuevos hidrantes esperan que en casos como por ejemplo de una emergencia, los bomberos cuenten con todo lo necesario para la atención.